Más allá obviamente de la tragedia que sucedió en febrero, también es algo que venimos padeciendo todos los usuarios de estas empresas durante muchos años y que desencadena en esta tragedia y bueno, se me ocurre impulsar esta movilidad que ya se está usando en varias ciudades, impulsarla para ese lado, para el lado de Rufino, de Venado, Tuerto, y bueno, se aprendió a muchísima gente porque es evidente que todos estábamos pasándola mal con estas empresas, así que bueno, hoy en día ya somos 1800, y se publica el viaje, el horario, la fecha, se pone un punto de encuentro y bueno, se comparten gastos de nazca, de peajes, y bueno, viajamos compartiendo los autos y bueno, también tiene beneficio de, son muchas menos horas, es más barato, más económico, y bueno, también más placentero compartir el viaje con vecinos. Es una modalidad que se está usando en varias ciudades, se conoce como Carpooling o Carpooler, hay una aplicación y bueno, se utiliza para compartir viajes a varias ciudades. Y bueno, ya te digo que a partir de este acontecimiento se me ocurre impulsarlo para el lado de Rufino por, bueno, por todo lo que estábamos padeciendo con el transporte. Sin solamente solidario, ya te digo que compartimos los gastos, la persona obviamente que pone el auto del viaje lo tiene que realizar, si o si, ya mucha gente de Rufino, de Venado, de toda la zona viaja diariamente a la ciudad de Rosario porque viene el médico, porque estudia acá, y bueno, entonces ya te digo, la persona que tiene el auto del viaje lo tiene que realizar de todas maneras, entonces ofrece y compartirlo, y bueno, que sea más económico y más tranquilo también para todos viajar así. Mira, la última vez que yo viajé en colectivo estaba a 300 pesos, no sé si esto ya se pudo haber modificado, a ver que cambiaron las empresas también que viajan para allá, pero estaba en 300 pesos y el viaje compartido está entre 180 y 200 pesos. Claro, es una ayuda importante al bolsillo, ¿no? Sí, 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 y hablar, y también el horario, el tema de horarios porque el viaje de Rosario Rufino eran de 5 o 6 horas, en colectivo con suerte de que venga algún día horario y que no se rompa, ¿no? Y bueno, en auto en 3 horas y media estás en destino. Sí, 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 sí.